Ahora sí, Mr. Choque ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Uff! ¡Ya, todo! ¡Que suave! ¡Sí! ¡Vamos hoy! ¡Suelve! ¡Oh, baby! ¡Eh! ¡Esta noche! ¡Y tenés estando pues de sol! ¡Y quiero! ¡Venga, papasco! ¡El papasco llega! ¡Tatán! ¡Lotas cosas fallan! ¡Venga y el guatito sale! ¡Sale! ¡Sale! ¡Venga para el rayar! ¡Venga para el rayar! ¡Y quince! ¡Echo! ¡Unicidades en Cuba! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Oye! ¡Que suave! ¡Baila la pato! ¡Oye! 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 ¡Echo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye! 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 Cundia Cundia Changios Cundia Chforo Que suene bonito Suena, suena, suena para allá ¿Cómo piensas? Joder, joder Vamos, que luego se emprende el poder Vamos Esta noche ya llegó A quien le viene, viene para, viene para toda la bandota Bando locos, venga para que crees que se quema El pacoso perra, el maqui, ya llegó Lupita El pacoso perro, el pacoso chingalo Burro, 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 burro Sale, chato, droga El pacoso pincha, niña, y su gran amor El pacoso Adriana, Tostana, el negro Sale, eh, ah, eh El pacoso controlla El pacoso Chindi ¡Venga, eh, donde para el comia, donde para, para, cuando numa Oh, oh ¡V Entscheidung a paljon chingale! ¡Tatat! ¡Tatatat! ¡Tatatat! ¡Tatatata! Que suena bonito Morere Morere Y como suena Morere Ya viene mi compadre Esta cosa que anda Remy Ya viene mi compadre Remy Esta noche ¿Cuánto mundo es un cigarro? Hazme las 3 ¿Cuánto? Todos los venga Todos los zapateros Venga ya presente Venga la pagoza Venga el boda Venga el boda Venga el boda El famoso gato Ya viene el famoso Tadeo El tres zapatos El famoso Callejota Venga la gozata Venga chica Venga el chato Venga el boda Ya viene el boda Venga 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 el boda Suscríbete a nuestro canal Región Solidera TV